Los pasitos más vestidos lo vamos a hacer con nuestra cadera. Aquí estamos laditos, ven, sube, 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 dos, dos, levanta. Levanta la barbilla hacia arriba y hacia abajo, sube, 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 sube. ¡Sale conmigo! ¡Los pasitos, pasitos! ¡Los pasitos, pasitos! ¡Los pasitos, pasitos! ¡A más! ¡Un rato de dos! ¡Vamos! ¡Vamos! En dos, tres Venga, lleva el vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, lleva el frente! ¡Vamos! Ahora sí ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora sí Regreso y vamos de nuevo, vale Está bien sencillo este paso Tienes que activizar La punta de los pies Los dos La cadera Los brazos manuales Venga, aporta aquí Sube Porpe, porpe, sube Oslo, vamos a subir Oslo, vamos a subir Vende, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Dos, tres, cuatro, cinco, siete, seis, seis, seis Vimos a lasciar UNO ОтLEī ¡Suscríbete!